¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a escuchar este tema que me recomendaron un artista nuevo de Chile, de Chile, ok, ok, no se olviden de pasarse en Discord, hay una sala donde me pueden recomendar canciones, videos, lo que quieran que yo reaccione y como sabrán también estoy reaccionando a artistas nuevos que quizás no conozcamos y últimamente estamos encontrando muchas cosas interesantes, vamos a escuchar ahí, se llama Jaret, Jaret, Báilame, ok. Jaret, Báilame. Jaret, Báilame, sabés que contigo me desagato, ven y bésame, pa' que pasemos un rato, oh, hay talento. J들é, joditte, yeah, desenvuélve, te he, me gusta lo prohibido, y bense mami pa' que aquí te molesté. Coño, ahí tal Me gusta el tema, me gusta Ok Y atrás, la producción está buena también Canta bien, canta bien Pero si es de Chile, ¿no? Escuché ahí un par de palabreos chilenos antes ahí en el tema Dime pa' que le hay color, si sabés que yo te lo hago mejor En la noche fría yo te doy calor, yo quitan tú mi dior Si tú te enfermas yo soy tu doctor, de mi proyecto tú eres mi motor Tu perra y tú y qué sucede, me gusta como su culo lo mueve No estamos ni menos pero leí, baby Traje a Cody, Mari, mami, pa' que queme Ba-ba-ba-baílame Sabés que contigo me desacato, oh, oh, oh Ven y bésame Y pa' que pasemos más rato, oh, oh Dale pegate, yeah Está bueno el tema, en verdad, está bueno Me gusta lo prohibido Y vente, mami, pa' que aquí te molete Ba-ba-baílame Sabés que contigo me desacato, oh, oh Ven y bésame Y pa' que pasemos más rato, oh, oh Dale pegate, yeah Ya quiero ver, poña, está bueno esto, está bueno Veo futuro, veo futuro, veo futuro Canta bien, canta bien Ok, ok, chachos Se los recomiendo Jared, báilame ahí Hay mucho flow aquí En verdad, sí Les voy a dejar el link ahí en la descripción del vídeo Para que vayan a dejar con epidemia Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo